Hola, soy Kevin Verde Soto y estas son las tres cascaritas de hoy. Y arrancamos contándote que el Chelsea ha suspendido las negociaciones con Moisés Caicedo. Así como lo escuchan, el cuadro londinense se cansó de esperar ante cuatro ofertas rechazadas de parte del Brighton y por ende el ecuatoriano continuará en las filas de las gaviotas. Por otro lado, Emelec hace oficial el fichaje de Jaime Lalloya Llovy. El veterano delantero de 35 años es el segundo refuerzo de los azules para la segunda etapa después de anunciarse la llegada de Michael Carcelin. ¿Cómo le dirá? Dejalo en los comentarios. Y el caso de Dani Alves entra en su etapa final. Así como lo escuchan, el caso ya tiene una jueza que está procesando al jugador brasileño y además ha solicitado la fianza de 165 mil dólares para que sean además pagados a la supuesta víctima por agresión sexual.